Conexión Solar es un emprendimiento que busca precisamente acercar a la comunidad con esta nueva tecnología de energía solar. Mi nombre es Tidy Londoño, pertenezco al programa de psicología y a través de mi programa quiero hacer una integración entre lo que es la energía solar y la atención a comunidades que se encuentran en este momento con alguna condición, en este caso con el municipio de Gutiérrez, con unas veredas que se encuentran dentro de una población que es víctima. Ellos en este momento, siendo pleno siglo XXI, no cuentan con energía eléctrica, por lo tanto necesitan esa atención. Con este proyecto nosotros queremos atender a una política en Colombia que se llama reparación integral para las víctimas, a través de este equipo que es un equipo que se compone de cinco paneles y que les va a proporcionar a ellos la energía eléctrica para sus viviendas. En ese momento el requerimiento que ellos tienen es muy básico, tres bombillos, un radio. Este equipo cuenta con un plus y es que se le pueden guardar todos sus paneles que hacen 150 vatios y con la manija ellos lo pueden transportar a su lugar de trabajo. ¿Con qué propósito? Que ellos tengan una respuesta de necesidad de energía eléctrica en su vivienda, pero que además lo puedan llevar hasta su lugar de trabajo, utilizar un taladro, una cortadora, electrificar una cerca, dándole así a ellos una respuesta integral. Hemos trabajado en el proyecto Mochilas con Alas. Este proyecto tiene un importante enfoque social, ya que nosotros buscamos por medio de la comercialización de mochilas elaboradas por personas privadas de la libertad, dar una oportunidad de reinclusión social, involucrar el tema de responsabilidad social corporativa y dar un aporte positivo al post-conflicto, teniendo en cuenta el proceso de paz que en este momento vive Colombia. Nosotros comercializamos este producto que ha sido hecho 100% a mano por un grupo de personas que de hecho en su mayoría han pertenecido a grupos armados y actualmente están recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Nuestro proyecto trata básicamente de pitillos renovables hechos a base de papel, suero de cacao, extraído de un biopolímero de parte de la cáscara. Esto también con ayuda de la caña de azúcar que también se les trae del suero que esta provee. Nuestra iniciativa surge porque pues un pitillo normal de plástico dura mil años en descomponerse, el de nosotros duraría 12 semanas en su descomposición. Con esta campaña nosotros buscamos que restaurantes, cadenas alimenticias, reemplacen esos productos de plástico por unos totalmente biodegradables. Aparte de que el pitillo de plástico se degrada después de los mil años, quedan micropartículas de plástico afectando los ecosistemas en los océanos. Esta idea a nosotros básicamente nos ayuda a fortalecer como el emprendimiento y pues nosotras las dos compaginamos en crear algo que ayude al medio ambiente ya que pues por estos tiempos el impacto es realmente significativo. Estamos promoviendo las artesanías en FIQE, todo tipo de productos. La idea es generalizar más uso de esta planta puesto que es un cultivo agroindustrial que genera buen ambiente para los artesanos. La idea es un enfoque social que le permita dar digamos uso a las artesanas, a los emigrantes, a las madres cabezas de hogar que podamos generar empleos con esta planta que es muy buena y que se da en Sasaima y también en pueblos de Nariño. Nuestra idea de negocio se llama, la empresa se llama Bean Cotton, nuestra idea de negocio es crear, hacer algodón orgánico aquí en Bogotá. Nuestro principal productor va a ser el Tolima, son proveedores que están directamente ubicados allá y el algodón orgánico va a ser directamente traído aquí a Bogotá. Nosotros vamos a hacer la transformación de la tela, la transformación de la tela y el algodón orgánico, este algodón orgánico es 100% natural, telas también, todo el tema de la transformación de la tela y vendas quirúrgicas. Nuestro proyecto de emprendimiento se llama Gelagú, es una gelatina elaborada a base de harina de sagú, la harina de sagú es con la que se realizan las achiras. Nuestro proyecto de emprendimiento es que a base de la harina quisimos sacar gelatina porque muchas personas lo sacan en panes, achiras, nosotros quisimos innovar un poco y sacar un producto como gelatina. Es totalmente natural la preparación de la gelatina, pues la fruta deseada es con frutas, se licúa la fruta, el sagú es el espesante y pues tenemos el producto terminado que es la gelatina. Tiene varias propiedades a la salud, mejora la digestión, mejora la circulación, es un producto energético, lo pueden consumir desde niños hasta personas de la tercera edad y pues adicionalmente no tiene ninguna contraindicación. Nuestro proyecto es basado en el consumidor ecológico de las megatendencias, son bolsos totalmente hechos en bolsas plásticas, totalmente artesanal, son tejidos con aguja de crochet. Nuestro proyecto está basado en el apoyo social de las mujeres cabezas de hogar, esos bolsos los hacen las mujeres de Kennedy, que es nuestra localidad donde estamos enfocados en nuestro proyecto. Este proyecto es socioambiental, en el ámbito social, pues como les dije, apoya a las mujeres cabezas de hogar y en el ámbito ambiental, pues disminuye, disminuye, voy a apoyar un poco más la contaminación. Queremos presentarles nuestra idea de negocio, nuestro producto se llama Chamba, mi nombre es Elizabeth Balbuena, mi compañero Oscar Macías y nuestra idea de negocio es poder dar a conocer el fruto, dado que actualmente solamente se da en Miraflores Boyacá, se pierde gran parte de la cosecha anual y lo que queremos es hacer todo el proceso de transformación en la zona, en el municipio, con mano de obra, uno, que nos sale más económica y dos, con personas que se han retirado del conflicto armado. Por otra parte, pues vamos a traer el producto en presentación de bolsas de pulpa de fruta, donde la pulpa de fruta va a costar entre 2.500 y 3.000 pesos. Tiene gran composición de la fruta, tiene vitamina C, tiene gran composición de vitamina A, de proteína y en este mundo, pues ya que estamos tan interesados en lo saludable y todo, pues queremos hacer gran parte de que se vuelva un producto comercial y un producto que esté en los hogares de Colombia. Yogur aborigen 100% natural es con el fin de que las personas conozcan de nuestro producto, de la pepa como tal del borojo, ya que viene de una parte donde la consumen muy a menudo, pero la parte de Cundinamarca no es tan petecida. La queremos implementar que es en el yogur, ya que es un suplemento que se puede degustar en la alimentación diaria del desayuno, en refrigerios y esto debido a la mala alimentación de las personas que tienen normalmente. Les presento, este es el simulador de choque, es un simulador que permite que las personas tengan una experiencia como si tuvieran un choque a 30 kilómetros por hora. La persona se ubica en la parte de arriba y nosotros lo que hacemos es a través de un simulador virtual, se lo colocamos en la cabeza, esta persona va a ver un choque y en ese momento nosotros vamos a soltarlo para que él viva la experiencia y de esa manera tenga una sensibilización de lo importante que es un evento en el cual nosotros tengamos que usar nuestro cinturón de seguridad para salvar la vida. En este momento vamos a proceder a quitar la careta y hacemos la sensibilización del uso de cinturón de seguridad. ¿Cómo se sintió compañero? Bien, pues siempre sentí seguridad, me sentí, pues no hubo en algún momento de de pronto salir volando, no, pues se sintió muy seguro. Se sintió bastante el impacto, el impacto, pero entonces a la hora de impactar como que no se sintió mayor desconfianza, entonces mucha seguridad. Y ese es el propósito, digamos, de nuestro proyecto y la idea general es que la gente valore mucho el uso del cinturón de seguridad. Es uno de los inventos que más ha salvado días en el mundo. El uso del cinturón de seguridad puede salvar a una persona hasta el 50%. Entonces queremos nosotros realmente lograr una sensibilización, no solamente en el uso del conductor, sino de los pasajeros también. El mensaje siempre es a innovar, a hacer un proyecto que impacte la parte social, a trabajar mucho, digamos, en la carrera y aplicarla en este tipo de proyectos. La iniciativa y la experiencia es que conozcamos también el proceso investigativo que tiene en cuanto a los temas que nosotros generamos y también dar a conocer esta clase de productos que ayudan al medio ambiente, tienen beneficios para los consumidores, para los productores en general.